La madre que lo parió. Cuidado, mire, mire. Mírale, mírale. Recibid un aplauso, por favor. Recibid un aplauso. Cuidadito como canta este tipo, eh. ¡Ole! Bailamos, bailamos un poquito. Venga. La luz de este cielo de mi Andalucía, es como el reflejo de un fino cuchillo. Y hasta la guitarra, ganda y brazola, con el sutilegio de algún patatillo. Su luz como risa de anel de campana, es la maravilla de su resplandor. Es como la copia y el aire de grana, bajo la mirada de su granosón. Cielo Andalucía, el de las cruces de mayo, el que llenó de alegres risas de patria. Cielo Andalucía, el de las cruces de mayo, el de las cruces de mayo. Cielo Andalucía, el de las cruces de mayo. Cielo Andalucía, el de las cruces de mayo. ¡Vamos a ver a mis patates! La fiebre en la sangre, el alma en los ojos. Cielo Andalucía, el de las cruces de mayo. 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 Pienes. Atención de todas las noches. Machiños, se ca nena aquí es esta primera vez que ve esta orquesta. Fáñame un favor, arrímate adiante. ¡Ahí ahí ahí! Y ahora atendele. Les recomiendo dese que hace el bludo de la corbata. Flóix, que ahora te vas enterar. ¿Podrá draw toro darte el nylon? Señoras y señores, atención, ¿eh? ¿Listo? ¿Sí? O final que acaba de hacer este chaval No nos fiso nunca artista de esta canción Un intérprete de este tema de Manolo Escobar Y a Manolo Escobar nunca nadie escuchó Terminar este pasador de ahí arriba Se hace que se note difícil Se hace que a veces esa voz puede fallar ¿Preparado? Mira, todo el mundo pendiente de ti Repíteme ese final, repita ahí arriba, reviéntale Si te sale, aplauso a rachar Si no te sale, te reviento yo aquí en la fiesta Te reviento, acabo contigo Dale ahí, morenito Bajo tus luceros Son dos bandoleros Ojos de un rostro español Bajo tus luceros Son dos bandoleros Ojos de un rostro Español Gritad mi nombre Ese llanco, ese llanco, eh Mira, mira el cubano bailando la muñeira Arre carallo Mira el cubano bailando la muñeira Es que este tío es la hostia Pero vamos a ver O sea que yo pido un aplauso Que Dios te bendiga compañero Que Dios, muchas orde teñas Vamos Vamos Yo soy español 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 Yo soy español 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 Yo soy español Ay ahora Ay ahora que vamos a poner la...